Va a pegarle Ocampo, 47 de 51, 0 a 0. Caerá la pelota sobre el área. Están todos, eh. No paso lista porque están todos ahí. Esperando el centro hasta Ligüera, creo que se metió. Le va a pegar desde la derecha Ocampo. La pelota al área, arriba Federico Rodríguez. El despeje que cae allí nomás. La vino a buscar Bergencio. El toque para Méndez, el cabezallo. La pelota que sigue en el área. No la saca nadie. Tiró, rebotó. Pide en mano. El árbitro dice que no es la pelota. Y no más el remate. Está a gol. ¡Gol, Fernández! ¡Gol! De Nacional Fernández. Fernández, después de un sinfín de rebotes. Encontró la pelota, encontró el costado y de zurda. La metió arriba contra el ángulo izquierdo. Para darle la victoria a Nacional. 48 minutos, Fernández. Nacional 1. ¡Cerrito 0! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Mire que había aguantado el equipo este de Cerrito. Y al final, terminan en el... Creo que es el tercer gran entrevero dentro del área. Que va para un lado, va para un lado. Que podía haber pasado cualquier cosa. Podía haber cobrado cualquier cosa. Pero sin embargo, termina sancionando el gol. Que le da a Nacional una victoria que la luchó muchísimo. Pero con muy pocas ideas. Realmente, con muy pocas ideas. Y un festejo de la vieja normalidad. Trepado el alambrado de la tribuna. José María Delgado es amonestado por ese festejo. Leandro Fernández que se sacó la camiseta. Lavas. El alambrado quedó todo torcido. Echaron a un suplente de Cerrito. Porque, claro. Nacional fue a festejar donde estaban los jugadores de Cerrito. Ahí hubo alguna molestia. Con Joaquín Trasante. Con Federico Rodríguez. También con un suplente de Cerrito. Que vio la tarjeta roja. Desde acá arriba no lo vi porque estaba con la campera verde. Lo cierto es que se fue. Expulsado un jugador de Cerrito. Amonestado ahora a Leandro Fernández. Martín Liguera. Que pregunta cuánto falta, cuánto falta. Ahora Adalessandro conversa con el árbitro. De todo pasó.